¿Cómo estás Mario? Bueno, ahora ¿A qué te referís? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Terminando la semana? Todavía me tomé las vacaciones, pero ¿Todavía no te tocaron vacaciones? No, fue... La empresa comprende si puedo hablar. Adelante. Mi hijo y yo, es unipersonal y somos los dos. Aquiles Casani se refiere a Aquiles el primogénito varón, primero siempre Aquiles y Casani el apellido. O sea, viene de ascendencia, ¿no? Bien. ¿Cuántos años hace que formaste la empresa? ¿Y qué hace tu empresa? Y nosotros tenemos camiones en transporte de áridos. Arena, tosca, piedra. O sea, los que vienen con la batea. Tengo batea y equipo volcadores laterales. Bien. Y yo empecé de abajo. Yo fui chofer. Hace más de treinta y pico de años que ando con los camiones. ¿Con qué camión? Mirá que tema exacto. ¿De chofer? Sí. Y acá con un conocido, muy conocido de acá de Florencio Varela, Greco. Ajá. Greco. O sea, el grupo Greco. Él dejó ya los camiones. Bueno, yo viajaba al sur. Viajaba a Río Grande, Ushuaia. Me arranqué del año 81 prácticamente con los camiones. En el 86 empecé con Greco, que estuve cinco años. Él me dio una gran mano para comprar el primer camión y de ahí seguí. Fernando, que es mi hijo de los 11 años donde arriba los camiones los llevan en el... Cuando dejó la secundaria en vez de seguir estudiando decidió por los camiones. Bien. ¿Y cuántos camiones tenés hoy? Sí. Y nunca me gustó decir la cantidad, pero tengo varios, sí. Bien. Bueno, no, está bien. Sí. Está bien. Es una empresa que se fue formando de abajo. Yo voy a tener... No, no. Diez camiones, ahora bajé a ocho. Viste que bajó el trabajo. Es preferible hoy en el momento cómo estamos. Mantenerse. Mantenerse con lo que tenés es estar bien para mí. No es... Es un momento que hay que andar bajo mucho el trabajo. Los tres meses de diciembre, enero y febrero para todos baja, principalmente para los camiones. Todo lo que transportás tiene vinculación con la construcción directa. O sea, vos... Claro. Si no consumen arena es porque también de alguna manera baja la construcción. Y yo abastezco, se puede decir, me abastezco a empresas a veces Pavisul. Claro, claro. O sea, son... los que hacen el asfalto, hormigoneras. Trabajan con obras públicas y es una cadena, viste, a medida que le baja la... La construcción... Bajó ahora con todo esto el trabajo, es un efecto dominó. Viene todo para atrás. Claro. ¿Y de dónde se trae la arena? Mira, la arena yo la estoy transportando de Ramallo. Ajá. Vos sabés que cuanto más cerca de allá de Figuera o más cerca de Rosario, la arena es de mejor calidad. Por granumetría, por la arena rubia o arena silicia que se le dice. De Tandil, la piedra. Pero también transporte de carbón que llevo para las fundiciones a Córdoba. O sea, que ese sería el relleno. Yo mayormente es lo que traigo. Van mis camiones vacíos para traer. La piedra a Tandil es lo principal mío. Bajan todos los días. Bien. Y en cuanto a la situación política, vos como empresario el cambio de gobierno y todo eso, ¿cómo lo ves en la actividad que vos desarrollás? Lo que nosotros hacemos te lo explico porque no hay intencionalidad política sino entender las distintas vivencias de cada uno. O sea, cada uno en su sector conoce cómo se va desarrollando y qué es lo que vislumbra. Por ahí la baja de actividad fue por la temporada, bien lo decías, de enero-febrero y no por otra cosa y la sensación que tenés es de que se va a reactivar la economía. Mirá, hasta los choferes tienen buena predisposición como que va a haber mucho laburo. Bien. O sea, esa es la sensación que vos tenés desde tu sector. Yo creo que en marzo, abril, se va a entrar de a poquito a acomodar esto y es que tiene ganas de laburar. Lo que pasa es que ahora no es que haces un viaje y te llenas. Hoy se trabaja al límite. ¿Me entendés? En otras oportunidades uno le está dando, rompías un paquete de elástico completo, bueno, lo cambiamos y seguimos. Hoy no me podés tocar un espejo porque están los números muy finitos. Entonces, si el tipo me gasta gasol, digamos, el tipo, digamos, el chofer lo controlo en el gasol, en que me cuide el camión, o sea, lo que te vuelvo a repetir, hoy mantenerse es ganar. Hoy. Habiendo trabajo tenés que tener los camiones bien, porque estamos, esto es lo que me pasa a mí como a todos, los colegas. Vas corriendo atrás de la inflación, viste que viene. Bien. Viste que hoy en día te cobran, ¿y cuánto está, por ejemplo, la arena? Y, por ejemplo, X peso, no sé, pero por las dudas, por el aumento le cobramos esto y por las dudas le damos un poco más. Hay una incertidumbre a veces en eso de cómo estamos, cómo estamos con el tema de los precios. También es que si el camión vos ves y vas, mira cómo viaja Cassani, cómo van los camiones de Cassani, te estás comiendo la cola, hablando mal y pronto, o sea, te estás comiendo el camión, me quedo sin goma, al cabo de 5 o 6 meses y me quedo sin goma, sin camión, no tengo restos. Viaja de gusto. Exactamente. Entonces, vuelvo a repetir, lo bueno hoy es mantenerse o mantener los camiones en condiciones. Cuando arranca el laburo, tenerlo en condiciones. Cuando arranque, más o menos que se normalice esto. ¿Y qué perspectivas en cuanto al costo del flete vos tenés del año pasado a este año que va a haber alguna variación, seguramente, porque hubo variación en combustible, o sea, va a haber una... Ya la está viendo de diciembre. Un ajuste. Sí, de diciembre arrancaron algunos movimientos. Claro, pero ¿cómo es? Yo estoy trasladando... 10 pesos, 20 pesos, la tonelada, nada más. Claro, pero estoy trasladando aumento. El de la piedra me dice, tenés 7 pesos más la tonelada, ping, lo aumentás. El gasuel, vos te encontrás que la vas aumentando. El gasuel se pone todos los días, pongo, pongo, te tenés que poner la plata. Es plata, vos moverlo, es plata. Abrir la persiana de un negocio, es plata. Entonces, uno se mantiene trasladando, no es el aumento, porque si vos me decís, ¿a cuánto tendré que bajar? Vamos a hablar de un número. Y, por ejemplo, yo estaba viajando a 200 pesos, suponer, y vos me decís, bueno, con los aumentos, 220. No. La cubierta subió un 30%, una cubierta que yo uso, una medida estándar, un 30%. Por ejemplo, una cubierta de 7.000 se fue casi 9.000 y pico de casi 10.000 pesos. Entonces, el traslado, si yo traslado eso, o sea, la tonelada, claro, vos sacabas la cuenta, yo con tantas toneladas venía y me compraba una cubierta. No, no existe más eso. Hoy no llego a comprar media cubierta, o sea que no está aquí parado el flete. Bien. No hay relación con eso. En cuanto a la actividad tuya como empresario del transporte, vos, de la gestión anterior, o de, bueno, de la nueva no vamos a poder hablar porque todavía no hay este, no están claras las herramientas, pero de la gestión anterior vos utilizaste financiamiento, utilizaste alguna herramienta del Estado Provincial, Nacional, Municipal, como para poder crecer o desarrollarte, o siempre fue con capital propio. Mirá, si vamos al, yo tengo amigas empresarios, por ejemplo, que tienen hormigonera, eso, la gran mano me la dieron ellos. Bien. Proveedor, cliente, el desarrollo de tu cadena de valor, por decirlo de alguna manera. Ellos agarraban con una obra pública, bueno, y tenían que participar con más cantidad, es decir, capaz que te dan una moneda, bien digo, en ayudarte a comprar un equipo más, dos equipos más, lo que sea. Lo oficiaban de banco. Exactamente. Claro, pero no, el transporte, o particularmente tu empresa, no. Perdón, ¿cómo dijiste? Lo oficiaba de banco, el claseo de banco. Si quieren hablar un poquito más, yo quise siempre armar algún leasing, algo y nunca pude llegar. No tuviste eso. Nunca pude llegar por el hecho de que cuando tenés que poner todos los papelitos y decís, bueno, para más vale, junto y compro. Y es más, vos empresario, cuando veías que vos, yo te estoy aportando la piedra y vos tenés grande, en vez de agarrar y comprar camiones me decís, bueno, toma, acá tenés, voy a encargarte de esta parte. Entonces vos me estás dando una mano. Bien, bien, perfecto. Y en cuanto al personal, bien, bien, o sea, no tenés ninguna cuestión. Yo creo una familia. Exactamente, sos una pibre familiar y los choferes son como... No, a los choferes me refiero. en un momento que yo tengo, son 10 familias que tenés atrás. Mi hijo y yo, cuando tenemos que estar arriba de los camiones, hoy en día también lo hago. Bien, qué interesante tu historia. Gracias por acercarte y por contarnos. Gracias a ustedes por escucharme. Gracias a Dominici que lo agarró y lo trajo. Lo trajimos. Hace mucho teníamos que traerlo porque yo creo que tiene que estar cerca de Sejera porque desde que lo conozco es un empresario que aspira a la evolución permanente y tiene un emprendimiento desde lo psicológico, desde lo práctico, muy notable y me llamó siempre la atención por eso siempre necesité acercarlo aquí. Bien, bien, bueno, querés dejar tus datos, supongo que ya tus clientes están desarrollados por lo que vos nos contabas, pero bueno, la información de tu empresa y de dónde encontrarte, tu mail, lo que vos quieras como para que te conozcan. Sí, te dejo el mail, te lo dejo acá en... No, no, decilo al aire si te lo guardás. Bueno, los teléfonos, ¿qué creen? Sí, los teléfonos, 421, 421, yo estoy del hospital El Cruz, este nuevo, justo en la cortada al final, López de Vega al fondo. Bien, ahí tenés una oficina comercial o algo para poder atender. Perfecto. El López de Vega, 1969, que es el domicilio fiscal. Bien, y siempre son transportes de áridos, con batea y con volcador. Sí, vale... Para que la gente se identifique, por ejemplo, la gente de TJA está participando en la delegación y ellos siempre cuentan qué cosas se incorporan como para que el otro se identifique, o sea, el empresario que te escucha diga, bueno, lo puedo llamar al señor Casani para que haga tal o cual viaje. Eso sí. Bien, perfecto. Más, radio, tengo un montón de cosas. No, lo que vos quieras, lo que sirva, que te sirva porque esta nota después se edita y se sube a un canal y va a quedar circulando, o sea, como para que vos puedas comunicarlo, lo que vos quieras, no hay ningún problema. Bueno, tengo más, la radio, los teléfonos. Bien. Por ejemplo, 1155-94-43-53 en mi celular, barra 52, Fernando, que es mi socio, mi hijo. Bien. Llegamos las partes por igual. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por acercarte y por participar y espero te haya gustado la radio y la delegación. Gracias.